Ciudad Civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Este es su programa, Gestión Social Y este es su canal, el Canal Patrio En ausencia del conductor de este programa, Jesús Zapata Soy Jaime Villegas Y espero hablar de algunas cosas interesantes para ustedes Especialmente las referidas a la educación nacional En primer lugar, tenemos que decir Que he estado en este programa en varias ocasiones anteriores Como entrevistado Porque don Jesús Zapata me ha hecho el honor de invitarme Y de pensar que quizás yo tuviera algunas cosas interesantes Que comentarles sobre la grave problemática educativa nacional Es mucho lo que puede decirse Sobre los problemas que enfrenta la educación en México Y con algunas peculiaridades, algunas diferencias Pues en la mayoría de los países latinoamericanos Y me atrevería a decir Que incluso en los países desarrollados Creo que una cuestión fundamental Es el desfase La asimetría Entre el avance de la sociedad Que como todos sabemos Lleva un rumbo vertiginoso Hacia la tecnología Hacia la ciencia Hacia la modernidad Y la educación Que parece todavía Permanece estática Y más idónea Para la civilización anterior Para la era de las máquinas Y no muy suficiente Para la nueva civilización Y la era de los sistemas En la que nos toca vivir actualmente Este desfase No puede solucionarse Desde mi perspectiva Con el maquillaje O con las mejoras Que se hagan A la educación Tal y como la tenemos Al modelo educativo actual Yo diría Que dos de los problemas Más importantes Que agobian al sistema de formación De las nuevas generaciones Son por una parte El carácter aristocrático De la educación actual Que resulta Contradictorio Con los afanes democráticos De muchas de las sociedades actuales Principalmente de Latinoamérica ¿Y por qué digo Que resulta contradictorio? Porque como lo indica La palabra aristocracia Que proviene de un término griego Ahí estoy Los mejores La educación hace una selección Que me parece un tanto injusta Para elegir a los mejores jóvenes Que serán los alumnos De las instituciones De educación media y superior Solo los mejores entran Y los que estamos un poco Abajo de la línea de flotación Por decirlo así Supongamos que el promedio De calificación Para tener derecho a ingresar A una institución De educación superior Es de siete Quienes fallan por una o dos preguntas Y se quedan como dicen En el camino Con una calificación De seis ocho Seis nueve Quizás porque Estaban nerviosos El día del examen O por cualquier otra circunstancia Son buenos alumnos Que podrían ser aprovechados Pero el fijar una línea aritmética Que es meramente circunstancial Muy arbitraria Porque nadie podría decidir Con certeza total Que quienes Obtienen una calificación Mayor A siete Son muy buenos Y quienes obtienen Una calificación Ligeramente Menor a siete Pues son muy malos Y no tienen derecho A la educación Contraviene El principio De la educación democrática Si la sociedad Pretende ser Una sociedad democrática Y decantarse Por la forma Democrática De vivir Y de convivir Entonces la educación Debe ser Y tener El mismo carácter Democrático Es decir Que todos Los que desean Estudiar Estudien Y tengan derecho A la educación superior Aunque no sean quizás Tan listos O tan preparados Intelectualmente Como quienes Obtuvieron Una calificación Elevada La educación democrática Debería ser Educación Para todos Decía yo Que hay dos problemas Graves El otro Es desde luego El que se refiere A la didáctica Una didáctica Expositiva Que semeja mucho A un capataz Dando instrucciones Es la que priva En todas las instituciones De educación superior Incluso En las que tienen Mucho renombre Universal Un profesor orador Que puede ser Muy bueno Que puede ser Excelente Diciendo lo que sabe O transmitiendo Lo que sabe A un grupo De alumnos Pasivos Esto no funciona Porque el modelo De conocimiento Actual Exige más Que la adquisición De meros Conocimientos Fijados Exige creación Científica Exige innovación Tecnológica Entonces Es necesario Preparar A los jóvenes Para pensar De manera creativa Y no solo Desarrollarles Su capacidad De memoria La cual Por supuesto Es Indispensable Para el conocimiento De manera Que estos dos Problemas Fundamentales Frenan El desarrollo De la educación Nacional Los resultados Son terribles Lo vemos En las calificaciones Que obtienen Los niños Y los jóvenes Mexicanos Pero yo creo Todavía hay algo peor Pero yo creo Que incluso Si obtuviéramos El primer lugar Como se dice Que lo obtienen Algunas naciones Asiáticas Y algunas naciones Europeas De población Muy reducida Como Finlandia O cualquiera De las naciones De los países Escandinavos Todavía tendríamos El problema De que no Es una Educación Adecuada Para la Civilización Actual Fíjense Ustedes Que la Civilización Actual Es completamente Diferente De la Civilización Industrial En la que Yo Y seguramente Muchos de ustedes Nacimos En la Civilización Actual Que se Caracteriza Por el Uso Generalizado De la Energía Nuclear Esperemos Que para Fines Pacíficos Para La Medicina Por ejemplo Y además También Por el Uso De la Inteligencia Artificial Y por La Producción Automática Hay También Otra Característica Fundamental Que la Distingue Y es El Uso Que se Hace Del Conocimiento En la Civilización Anterior La Era De Las Máquinas El Conocimiento Se Utilizaba Para Trabajar La Materia Bruta En la Civilización Nueva En la Que Estamos Entrando El Conocimiento Se Usa O Se Debe Usar Para Producir Nuevo Conocimiento En Consecuencia Los Jóvenes Bueno Los Niños Desde Los Niños Tienen Que Ser Preparados Para Pensar De Manera Creativa Y No Solo De Manera Repetitiva Como Se Acostumbra En La Mayoría De Las Escuelas E Incluso En La Mayoría De Las Instituciones De Educación Superior Algunas Con Mucho Renumbre El Modelo Sigue Siendo Adecuado Para La Civilización Anterior E Insuficiente Definitivamente Para Esta Civilización El Programa De Gestión Social Que Dirige Don Jesús Zapata Tiene Muchas Simpatías Entre Algunas Instituciones Tanto Públicas Pero También Muchas Privadas Tanto De La Ciudad De México Como De Otras Grandes Ciudades De Provincia Principalmente Instituciones Privadas Que Buscan Nuevos Métodos De Aprendizaje Y Los Hay Incluso En La Educación Pública Tenemos El Ejemplo De La Muy Reciente Muy Recientemente Creada Universidad Autónoma De La Ciudad De México Y Digo Apenas Naciente Porque 14 Años No Son Nada Para Una Universidad Está Apenas Iniciándose Y Tendremos Que Esperar 10 O 20 Años Para Saber Si Rinde Frutos O No La Intención De Tipo Social Fue Evidentemente Positiva Se Quiso Dar Albergue Se Quiso Dar Educación Ofrecer Educación A Muchos De Esos Jóvenes Que Se Quedaban Ligeramente Abajo De La Línea De Flotación Y Que Son Seguramente Salvables Por Un Buen Método De Aprendizaje Se Quiso Tener Un Método De Aprendizaje Centrado En El Alumno Desafortunadamente La Inercia El Enorme Peso De La Tradición Pedagógica De La Educación Tradicional Hizo Que Se Siguieran Adoptando Las Didácticas Expositivas En Vez De Usar Didácticas Interactivas Que Que Hacen Participar Al Al Alumno Que Lo Convierten En Copartícipe De Su Pro Proceso De Formación En La Educación Interactiva Lo He Dicho Yo Aquí En Varias Ocasiones Lo Que Interesa Es La Formación Del Sujeto De Aprendizaje Sin Olvidar La Adquisición De Conocimientos De Hecho Se Usa La Adquisición De Conocimientos Para Formar Al Sujeto De Aprendizaje Las Dos Cosas Son Importantes E Ineludibles Si Se Quiere Tener Un Buen Modelo Formativo Son Muchas Cosas Las Que Pueden Decirse Sobre Educación Son También Muchos Los Problemas Pero En Este Su Canal En Este Su Programa De Gestión Social Se Han Planteado Muchas Cuestiones Interesantes No Solo Sobre Educación También Sobre Cómo Promover La Lectura Problemas De Índole Social Algunos De Índole Económica Es Es Un Programa Abierto A Toda La Problemática Tanto De Nuestra Ciudad Como De Nuestro País Nuestra Ciudad Tiene Muchos Problemas Pero También Tiene Una Gran Potencialidad Y Tiene Recursos Intelectuales Extraordinarios Por Razones Lógicas Por Ser La Capital Del País Por Tener Un Número Muy Grande De Instituciones De Educación Superior Que Rebasan Fácilmente La Veintena Pues Un Gran Capital Intelectual Está Concentrado En La Ciudad De México Otro Tanto Aunque En Menor Proporción Naturalmente Sucede Con La República Nuestro País Tiene También Gravísimos Problemas Pero También Tiene Un Gran Potencial De Desarrollo Recursos Enormes Una Población Creciente Y Cada Vez Más Calificada Y Que Naturalmente Demanda También Más Educación Más Y Mejor Educación Entonces Parece Que La Meta Es Muy Clara Necesitamos Mejor Educación Para Más Mejor Educación Para Más Significa Tener Un Buen Modelo De Aprendizaje No Lo Tenemos Estamos Aferrados Y Me Incluyo Porque Somos Maestros Que Hemos Impartido Clase Durante Muchos Lustros Y Estamos Acostumbrados A Tener Incluso Lo Que Algunos Llaman Sin Mucha Fortuna El Control Del Salón Yo 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 creo Si Perdiéramos Un Poco El Control Del Salón Dejaríamos Que Los Alumnos Se Expresaran Con Mayor Libertad Y Muy Seguramente Se Aprovecharía Mucho Mejor La Natural Creatividad Juvenil Yo he Aplicado Algunas Didácticas Interactivas En Los Pocos Casos En Que Se Me Ha Permitido Hacerlo Porque Me Considero A Mí Mismo Y Afortunadamente Un Hereje De La Educación Que Usa Métodos Y Sistemas Heterodoxos Que No Siempre Van Con La Corriente No Siempre Remo Con La Corriente Y No Remo Con La Corriente Porque Considero Que La Corriente Dominante Y Predominante Es Una Corriente Que Pertenece A La Civilización Que Ya Se Fue Que Pertenece Al Pasado Que Es Conveniente Tomar Algo De Ella Seguramente Que Si Pero Que Necesitamos Agregarle Muchas Cosas Que No Tiene Y Que Serían Adecuadas Por Supuesto Para El Nuevo Modelo Educativo Que Deseamos Que Deseamos Y Que Podemos Tener Porque Yo Creo Firmemente Que Otra Educación Es Posible Creo Que Existe El Conocimiento Para Desarrollarla Y Todo Lo Que Se Necesita Es El Apoyo De La Sociedad Una Política Social Que Considera La Educación Como Un Servicio Público Como La Electricidad O El Agua Que El Estado Debe Proveer Y Que Bueno Que Si Hay Particulares Interesados En La Educación Pues Participen También Creando Y Operando Buenas Instituciones Educativas Desde Luego Todo Lo Que Se Haga En Favor De La Educación Es Bienvenido Pero Si Se Crean Más Instituciones Públicas Y Privadas Con El Mismo Modelo Educativo De La Didáctica Expositiva Del Concepto De La Educación Como Adquisición De Conocimiento Fijado Entonces Solo Tendremos Más De Lo Mismo Y Una Y Otra Vez Nos Enfrentaremos A Estos Resultados Terribles Que Nos Dan Las Cifras No Solo De Exámenes Internacionales Sino También Por Ejemplo De La Educación Media En México En La Educación Media Por Ejemplo Algunas De Las Preparatorias De La Universidad Nacional La Más Grande Del País Las Cifras De Reprobación En El 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 Español Y La Matemática Siempre Rebasan Ligeramente La Mitad El 50% Esto No Es Posible Porque El Español Y Las Matemáticas Son Los Dos Códigos Con Los Que Intentamos Comprender El Mundo Entonces No Es Posible Tener Un Modelo Educativo Que Además De Hacer Una Selección Aristocrática Férrea Sabemos Que De 100.000 Alumnos Que Solicitan Su Ingreso A Educación Superior Solamente Un 10 O Un 15 Por Ciento Son Aprobados Y Aceptados Y Aún De Ese 10 O 15 Por Ciento Aceptados Todavía La Mitad Son Reprobados La Mitad Se Quedan En El Camino Bueno Esto Es Un Desastre Esto Es Una Crisis Estratégica Que No Se Quiere Ver O No Se Puede Ver Que El Problema No Son Los Problemas Del Modelo Sino El Modelo Mismo Y Que Tiene Que Cambiarse El Modelo Alguien Incluso El Secretario De Educación Declaró Hace Poco Tiempo Que Se Necesitaba Un Modelo Que No Fuera Solo De Memorización Bueno Ahí Está Muy Clara La Cuestión Necesitamos Diseñar Elaborar Aplicar Y Evaluar Un Modelo Que Además De Retención Provea El Desarrollo Intelectual A Que Tienen Derechos Los Niños Y Los Jóvenes Esos Correspondientes Niveles Y Que Es Posible Si Las Instituciones Educativas Se Liberan De Su Neurosis Y Empiezan A Verse A Sí Mismas Como Proyectos Proyectos Por Realizar Y No Como Una Cosa Estática Ya Realizada Que Crece Sabemos Que Las Universidades Crecen En Número Agregan Carreras Más O Menos Después De Que Surge La Necesidad No Siempre A Tiempo Pero Que No Se Desarrollan Desarrollarse Es Otra Cosa Todos Lo Sabemos Una Cosa Es Crecer Y Otra Cosa Es Desarrollarse Y La Pero Definitivamente No Se Desarrolla No Se Prueban Modelos Alternos Incluso En Lo Fundamental En El Aprendizaje No Se Prueban Métodos Que Complementen A Lo Que Tenemos A Las Didácticas Expositivas Entonces Estamos En Una Nube O Por Mejor Decir En La Plena Ignorancia Cognositiva Respecto De La Educación Sorprende Mucho Que Incluso Los Especialistas En México Y Los Hay Muy Inteligentes Desconozcan Algunos De Los Actores Fundamentales Y Que Se Lea Cuando Se Lee Pues A Los Pedagogos Tradicionales Que No Nos Dicen Mucho Al Respecto Porque Naturalmente Siguen La Tónica De La Era Industrial De La Repetición Mecánica De Los Objetos En Las Fábricas Y De La Reproducción Mecánica De Los Alumnos En El Salón De Clases El Problema Es Gravísimo Pero Es Mucho Más Grave Si No Se Puede Ver Es Como Una Enfermedad Que Puede Ser Muy Delicada Pero Todavía Lo Es Más Si No Se Descubre A Tiempo Entonces Si Se Atiende A Los Problemas De La Educación En Lugar De Ver La Educación Como Problema Pues Nos Vamos A Encontrar Con Que Únicamente Se Está Maquillando El Avegentado Rostro De La Educación Tradicional Y No Vamos A Ir A Ninguna Parte Es Muy Interesante Cuando Alguien Habla De Reforma Educativa Y Creo Que Esto Está En La Mente De Todos En Este Momento Y Se Pregunta Bueno Y Quién Va A Capacitar A Los Sujetos En Situación De Capacitación Porque Aún Ahora Yo Me Podría Preguntar Por Objeto Por Ejemplo Quién Elabora Los Exámenes Quién Dice Cuáles Preguntas Son Pertinentes Quién Me Dice Por Ejemplo En La Historia De México Por 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 Qué Se Da Más Importancia A Don Miguel Hidalgo Por Ejemplo Que Ignacio Allende O Por Qué O Quién Estuvo Defendiendo El Castillo De Chapultepec Y No Por Qué Vinieron Los Americanos En Busca Del Petróleo Ya En Esa Época Es Más Estuvieron Aquí Desde 1808 Con La Sospecha De Que Había Mucho Petróleo En México Pero También Falla De La Educación Resulta Ser Que No Se Vea Pues La Raíz Del Problema A Mí Me Tocó Hacer En La Unam Una Serie De Capítulos Porque Se Iba A Grabar En Televisión La Historia De La Universidad Y Me Tocó Hacer El De Explopiación Petrolera En 8 Por Cárdenas Y Descubrimos Información Documental Que Hablaba De Expresiones De Los Americanos Tales Como Palabras Más Palabras Menos Que Se Creen Esos Quimiquillos Mexicanos Que Pueden Desarrollar La Industria Del Petróleo Independientemente De Que Aquellos Quimiquillos La Desarrollaron Una Pregunta Ahora Que Tiene Consecuencias Para La Educación Es ¿Por qué No Se Ve La Relación Sistémica Entre La Falta De Recursos La Falta De Conocimientos La Falta Quizás De Técnicos Especializados Para La Extracción Del Petróleo Y Una Educación Abstracta Que No Sabemos Por Dónde Va Que No Está Definitivamente En Conexión Con La Realidad Nacional Que No Está En Conexión Con Los Problemas Reales De México Que Va Como Una Máquina Loca Desbocada Por Su Própio Camino Enseñando Cosas Pues Que Pueden Ser Muy Interesantes Para Los Especialistas Y Seguramente Lo Son Seguramente La Literatura Es Lava Del Siglo XIII O Incluso Dentro De Esa Literatura Algún Campo Específico Pues Seguramente Que Es Solo Molido Para Los Especialistas Pero Los Problemas Por Ejemplo De La Educación Que No Son Atendidos En México Que Se Forman Algunos Pedagogos Ya Son Educación Tradicional Pues En El Colegio De Pedagogía De La Facultad De Filosofía De Universidades De Provincia Pero La Educación No Se Considera Un Problema Estratégico En México El Gobierno No Lo Considera Definitivamente La Secretaría De Educación Pública No Tiene Un Proyecto Nacional De Educación Tiene Programas De Pronto Les Llega Alguna Novedad Del Extranjero Y Entonces Lanzan Una Cosa Como La Enciclopedia Sin Tonizón Sin Sirve Cómo Se Hace Qué Consecuencias Va A Tener O Se Adopta Como Se Hizo En Matemáticas Hace Algunos Años En Lugar De La Enseñanza Que Se Se Seguía De Matemáticas Enseñar Los Conjuntos Y Luego Retrocedieron Y Entonces Se Está Experimentando Dando Palos De Ciego Porque No Se Tiene Un Estudio Serio De La Educación Porque No Se Toma Les Provee De Recursos Porque No Es Glamorosa Porque No Hay Un Premio Siquiera Nacional De Educación O Si Lo Hay Se Otorga Quienes Formulan Pues Meras Abstracciones Críticas De Otros Libros Exégesis De Otros Educadores Pero Nadie Plantea Pues Un Modelo Concreto Un Método De Aprendizaje Alterno El Problema Es Cómo Aprenden Los Niños Y Los Jóvenes Y Por Qué No Aprenden Cuando Un Profesor O Una Educadora Según El Nivel Se Pone Frente A Ellos A Exponer Y A Demostrar Que Sabe Mucho De La Materia Pero Que No Hay Manera De Comprobar Si La Comprensión Que Seguramente El Maestro Tiene De La Materia Pasa Al Alumno Si Realmente Los Alumnos Están Comprendiendo O Si Solamente Están Repitiendo Y Como El Sistema Es Tan Malo En Si Pues Entonces Lo Único Que Pueden Hacer Las Instituciones Educativas Es Evaluar La Memoria De Los Alumnos Preguntarles Si Recuerdan Lo Que Les Dijeron Sus Profesores Que Debeían Aprender La Cuestión Es Pues Por Muchas Vueltas Que Le Demos Cómo Quién Cuándo Cómo Y Por Qué Diseñar Un Modelo De Aprendizaje Que Funcione No Solamente Para Pasar Las Pruebas Estas Internacionales Famosas No Solamente Para Aprobar Los Exámenes Semestrales O Intersemestrales Que Efectúen Las Instituciones Educativas Sino Para Que El Alumno Comprenda Para Qué Sirve La Educación Qué Tipo De Educación Necesita Hoy Y También Qué Puede Hacer Con Ese Conocimiento Que Se Le Ofreció Y Que Ha Descubierto Alguna Manera De Poder Trabajar Con Él Para No Salir De La Institución Educativa A La Vida En Sociedad Y Solamente Repetir Lo Que Le Enseñaron Lo Cual No Está Nada Mal Pero Sobre Ese Repetir Tiene Que Montar Un Nuevo Conocimiento La Mayoría De Los Egresados De La Universidad Tiene Que Aprender A Crear A Producir A Generar A Construir Como Quieran Decirlo Nuevo Conocimiento De 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 Otra Manera Creo Que Estamos Condenados A Ser Un País De Maquila Y A Declarar Momento Mal Momento Menos Pues Que Somos Incapaces De Aprovechar Tales Recursos Y Que Mejor Los Ofrecemos A Buen Precio A Quienes Si Tienen El Conocimiento Y Pueden Venir A Explotarlos Si La Educación No Está Conectada Con La Vida Real Y Siento Que No Le Está Para Nada Pues Realmente No Tiene Mucho Sentido Las Críticas Son Feroces No Solo A La Educación Nacional Se Habla Incluso De Una Crisis Mundial De La Educación Y Por Supuesto Hay Juicios Muy Duros Con Los Cuales Yo No Concuerdo Del Todo Algunos Son Incluso Humorísticos Por Ejemplo El De Mark Twain Cuyo Nombre Verdadero Era Samuel Clemens Y Conocido Por Su Huckleberry Finn Y Por Su Tom Sawyer Quien Declaró Como Buen Humorista Que Era Que Si Todos Aprendiéramos A Hablar Y Andar Como Enseña La Escuela Primaria O Pretende Enseñar La Escuela Primaria Todos Seríamos Mudos Y Cojos Porque Evidentemente La Escuela Primaria No Tiene En Lo General Habrá Por Ahí Una O Dos Excepciones No Tiene Idea De Lo Que Está Haciendo Y Que Sucede Hay Otras Críticas También Esta Es Más En Serio Por Ejemplo El Doctor Rogers Shank Entrevistado En Nueva York Y Cuestionado Por Un Periodista Joven Sobre Si No Pensaba Que Había Algo Bueno En La Educación Tradicional Le Contestó De La Siguiente Manera No Hay Nada Malo En La Educación Tradicional Salvo Lo Que Enseñan Y Como Lo Enseñan Yo Quisiera Moderar Un Poco Con Ánimo Pues Conciliador Este Juicio Tan Duro De Que No Hay Nada Malo En La Educación Salvo Lo Que Enseñan Y Como Lo Enseñan Diciendo Que Quizás Lo Que Enseñan Es Conocimiento Fijado En Lugar De Tratar De Que El Alumno Aprenda Los Procesos Cognitivos Y Desarrolle Las Capacidades Intelectuales Superiores Y Cómo Lo Enseñan Bueno Evidentemente Con Los Futbolistas Es Decir Con Los Pies Pretenden Transmitirlo De La Cabeza Genial De Un Maestro A Alumnos Pasivos Que Son Como Cubetas En Los Cuales Se Deposita Conocimiento Esto Es Una Barbaridad Por Supuesto Porque Si Quieren Los Futbolistas De Vez En Cuando Meten Algún Gol Con Los Niños Y Los Jóvenes Educados Así Y Todavía Hay quien Hace Elogios De Una Maestra No Es Que Doña Rosita Fue Excelente Maestra Y Hasta El Señor Presidente Con El Debido Respeto Recordó A Una Maestra Pero Es Que La Educación No Tiene Nada Que Ver Con Una Maestra Que Casi Fungió Como Nuestra Madre No Tiene Nada Que Ver Con Eso La Educación Es Otra Cosa Evidentemente No ha Funcionado Doña Rosita No Funcionó Y Doña Juventina Tampoco Funcionó Porque Seguimos Siendo Un País Sirve La Educación De Que A Si Me Sirvió La Universidad Porque Obtuve Mi Titulito Porque Estoy Viendo Mi Situación Personal Pero No Estoy Viendo La Situación Del País El País No Solo Necesita La Clonación De Profesionistas Que Por Supuesto Son Indispensables Que Bueno Que Hay Ingenieros Que Construyan Que Bueno Que Haya Médicos Que Nos Curen Que Bueno Que Hay Incluso Abogados Que De Vez En Cuando Nos Defiendan De Alguna Arbitrariedad Por Supuesto En Un Mundo Ideal Pero Necesitamos Mucho Más Que Eso Por El Amor De Dios La Educación Si Solamente Se Dedica A Clonar Profesionistas Bueno También Estaremos Clonando El Conocimiento Y También Estaremos Maquilando Para Los Países Que Si Entienden Lo Que Están Generando A Diario Conocimiento Innovador Y Aparatos Y Cachivaches Que Nosotros Tenemos Que Comprar Porque En La Institución En La Que Hemos Estudiado Pues No Se Nos Ha Promovido El Aprendizaje Propio La Imaginación La Capacidad De Crear Yo Tengo Un Elemento Un Término Un Poco Chocante Por Ahí La Alienación Epistemológica Que Que Es La Incapacidad De La Persona De Ver Su Propio Potencial Creativo De Verse A Sí Misma Como Capaz De Hacer Cosas Novedosas De Producir Conocimiento Por Sí Misma De Tener Una Cabeza Que Genera Hacia Afuera Conocimiento No Solamente Recibe Del Exterior La Educación No Tiene Mucho Que Ver Con La Religión Que Para Mi Es Muy Respetable Evidentemente Se Recibe Del Exterior Y Que Bueno Aunque También Dicen Algunos Debe Salir Del Corazón Bueno Pues Con El Aprendizaje Y El Conocimiento Sucede Otro Tanto Si No Salen Del Corazón Si No Salen De La Intuición Si No Se Sienten Si Se Repite Como Perico Si Se Repite Solamente La Capacidad Racional Y Por eso Llaman A la Educación Actual La Educación De La Pata De Gallo Porque Solo Desarrolla Supuestamente La Capacidad Racional Y Olvida La Capacidad Intuitiva Y La Educación Del Perico Porque Los Maestros Repiten Lo Que Oyeron A Sus Maestros Como Alumnos Y Hacen Que Sus Alumnos Repitan Lo Que Ellos Dicen Entonces Una Educación De La Pata De Gallo Que Todos Sabemos Que Es Un Juego Infantil Donde Se Salta Sosteniendo Una Pierna Y Saltando Con La Otra Y Del Perico Que Repite Sin Comprensión Las Palabras Que Oye Pues Entonces No Solo Tenemos Esos Resultados Desastrosos De Las Pruebas Internacionales E Incluso De Las Pruebas Locales Sino Que Subdesarrollado Que No Produce Conocimiento En La Cota Suficiente Por Supuesto Y En Consecuencia Se Ve Obligado A Importar Conocimiento Del Exterior Pronto Estaremos Seguramente Y Lo Digo Sin Demérito De La Profesión Que Es Muy Importante Para Limpiar Las Calles Pronto Estaremos Importando Barrenderos También Porque Las Instituciones Mexicanas Pues Ni Si Quiera Enseñan Eso Pero Además Tienen Otro Gravísimo Error Bueno El Catálogo Es Interminable Inagotable Las Escuelas No Son Para Enseñar Señores Las Escuelas Son Para Aprender Las Escuelas No Son Donde Los Maestros Van A Enseñar Las Escuelas Son Donde Los Alumnos Van A A A A A Aprender Se Trata De Aprender No De Escuchar Como Y Repetir Como Periquito Lo Que El Maestro Dice Que Tampoco Puede Estar Seguro De Que Siempre Está En Su Mejor Momento De Que Todos Los Maestros Tienen Una Gran Excelencia Y Son Grandes Oradores Entonces Estamos Sujetos A La Suerte A La Aleatoriedad Si Yo Soy Un Alumno Con Suerte Pues A La Me Tocan Muy Buenos Maestros Y Los Otros Que No Tuvieron Tanta Suerte Que Sucede Se Tiene Que Estandarizar La Educación Con Contenidos Prefijados Pero Bien Prefijados Con Criterio Con Bases Científicas Y A La Alta En Cuanto A Calidad Es 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 Tienen Que Ser Contenidos Excelentes Entonces Fíjense Ustedes Cómo Se Desplaza El Peso De La Carga De Maestros Excelentes A Materiales Excelentes Los Que Tienen Que Ser Excelentes Son Los Materiales A Prueba Incluso De Maestros Que No Necesariamente Pueden Ser Excelentes Con Materiales Excelentes Tendremos Una Educación Excelente Con Maestros Excelentes Que Además No Se Puede Volver Excelentes A Todos En Primaria Estamos Hablando Además De Un Millón De Maestros Y A Mí Me Gostaría Saber Quién Los Va A Capacitar A Ellos Otro Millón De Maestros O Bueno Si Pongamos Uno Para Cien De Donde Los Van A Sacar Y Quién Nos Garantiza Que Los Que Van A Capacitar A Los Maestros Si Saben Y Quién Nos Garantiza Que Lo Van Bases Científicas Que Esos Maestros Capacitados Van A Poder Hacer Que Sus Alumnos Comprendan Lo Que Ellos Supuestamente Quieren Que Comprendan Entonces Es Una Cadena De Ilusiones Sin Ton Y Son Pero Además Todo El Mundo Las Deja Pasar Y Nadie Dice Nada Como Si Eso Fuera Lo Normal Como Si Estuviera Bien Hecho Tenemos Una Educación Colocada Así De Cabeza Tenemos Una Educación Que Está Totalmente Perdida Que No Sirve Para Nada Que No Ha Servido Para Desarrollar Un País Que No Ha Servido Para Hacernos Ser Autónomos En Cuanto Al Conocimiento Deberíamos Tener Ingenieros De Más Para Construir Los Equipos Necesarios Para Extraer El Petróleo Así Sea Del Centro De La Tierra Y Para Hacerlo Y No Tenemos Nada De Eso En Consecuencia Es Una Educación Abstracta Por Decirlo Menos Una Educación Abstracta Y Esto Quiere Decir Una Educación Que Está Fuera De Contexto Que Está En El Aire Y Que Necesita Radicarse Es Decir Ponerse Sobre La Tierra Para Que Absorba Los Nutrientes Que Necesita De La Tierra Y Se Apoye Firmemente En Sus Raíces Para Desarrollar Un País Verdaderamente Autónomo En Cuanto A La Generación De Conocimiento No Es Posible Que No Se Tenga La Visión Sistémica De La Educación No Es Posible Que Haya Mucha Gente Inteligente Conozca Muchos De Ellos Dedicada A Estudiar Los Problemas De La Educación Pero Que Desgraciadamente Hierran El Blanco Porque Están Estudiando Los Problemas De La Educación En Lugar De Ver A La Educación Como El Problema Porque Están Estudando Cómo Componer El Modelo En Lugar De Ver Cómo Cambiar El Modelo Que Es Lo Que Verdaderamente Se Necesita Un Nuevo Modelo De Aprendizaje Ahí Están Las Cosas Muy Claras No Solamente Los Especialistas En Educación No Solamente Los Administradores En Educación Quienes Controlan La Educación No Solamente Los Profesores Universitarios De Educación Media E Incluso De Educación Elemental No Solamente Los Padres De Familia Interesados En La Educación De Sus Hijos No Solamente Los Jóvenes Que Estudian Y Los Que No Estudian No Solamente Los Niños Todos Estamos Involucrados Es La Sociedad La Que Tiene Mala Educación No El Gobierno Ni Determinado Estado O Determinada Región Es La Sociedad Como Un Todo Somos La Sociedad Nacional Mexicana Los Que No Nos Hemos Dado A Nosotros Mismos La Educación Que Merecemos Y Que Necesitamos Escuchamos Muchos Discursos Diariamente Discursos Políticos Sin Substancia Sin Contenido Porque No Hay Investigación Educativa Científica Y La Que Hay De Algunos Investigadores Bien Intencionados Y Muy Capaces Intelectualmente Está Dirigida A Resolver Problemas Particulares De Amaquillar Repito Mi Frase Amaquillar El Avegentado Rostro De La Educación Tradicional Es Como Cuando Se Quiere Arreglar Una Carcacha Término Muy Mexicano Que Usamos Los Mexicanos Para Un Automóvil Betusto Y Resulta Que Arreglarla Mandarla Al Mecánico Todos Los Días Porque Todos Los Días Le Falla Algo Y Todos Los Días Se Le Cae Algo Resulta Más Oneroso Que Comprar Un Vehículo Nuevo En Una Ocasión Escuché Decir A Un Experto De Unesco Que Vino A Una Conferencia A Unam Que Que Se Hacía Si No Se Tenía Dinero Para Comprar Un Automóvil Nuevo Pues Que Se Tenía Que Componer La Carcacha Porque Él Andaba Investigando A Nombre De Unesco Los Problemas De La Educación En América Latina Y Los Problemas De La Educación En América Latina Suponiendo Que Sean Muy Parecidos Al De México Y Deben Serlo En Alguna Medida Con Sus Peculiaridades Con Sus Distinciones Estos Problemas No Se Van A Resolver Mandando La Carcacha Al Taller Una Y Otra Vez Sino Que Se Van A A Centuar Es Si La Carcacha No Se Va A Componer Va A Estar Peor Además De Que Cada Día Nos Va A Costar Más Necesitamos Definitivamente Cambiar De Vehículo O Enviarla Al Chatarrero Y Tomar El Transporte Público Pero Ya No Es Posible Componerla ¿Qué Quiere Decir Esto? Que Las Instituciones Educativas O Complementan Su Modelo O Complementan Su Modelo Con Lo Que Les Está Faltando Para Que La Educación Tradicional Se Enriquezca Con Lo Que Necesita O Definitivamente Se Van A Volver Obsoletas En Un Momento Dado Entonces Yo No Sé Qué Más Pudiera Platicarles Seguramente Podrían Bueno Plática Es Una Palabra Muy Mexicana Podríamos Seguir Charlando Muchísimo Pero Yo No Sé Si Aún Tenemos Tiempo Me Dicen Que Todavía Tenemos Algunos Minutos El Señor Jesús Zapata Conductor Titular De Este Programa Invita A Muchas Personas Preocupadas Por Los Problemas Sociales Por La Desigualdad Social Por La Miseria Por El Hambre Por La Educación Por La Carestía De La Vida Por La Criminalidad Por Este Catálogo Interminable También De Males Sociales Que No Solo Están En Nuestra Ciudad Sino Que Están En Toda La República Me Parece Muy Meritorio Lo Admiro Mucho Y Me Siento Honrado De Estar En Este Programa Espero Que Lo Que Les He Dicho De Alguna Manera Sea De Interés Para Ustedes Y Por Supuesto Están Invitados Muy Cordialmente Para Que Sigan Viendo Este Su Programa Gestión Social En Este Su Canal El Canal Patrio Que Pasen Muy Buen Día Todos Canal Patrio Voz Imagen Imagen De La Sociedad Civil Canal Patrio Voz Imagen Imagen De La Sociedad Civil Canal Patrio Voz Imagen Imagen De La Sociedad Civil Can Patrio Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil.